Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Quién es José Manuel y quién es José Luis? Yo soy José Manuel. José Manuel, José Luis. ¿Qué son? Amigos. ¿Desde hace cuánto? Como cinco años, más o menos. Perfecto. ¿A qué nos dedicamos? Yo soy dueño de una tienda de peluches. Bueno, de unas cienditas. ¿De peluches? Sí, en centros comerciales. ¿A qué nos dedicamos, hermano? Soy diseñador publicitario, pero me dedico totalmente a otra cosa. Yo trabajo en casinos. ¿Casinos? ¿Qué haces ahí? Eh, pues he estado como dealer y próximamente ahí intentamos manejar algo. Ah, qué bien. ¿Quién va a ingresar a la jaula y quién contesta preguntas? Él va a ingresar a la jaula y yo voy a hacer las preguntas. José Luis, a las preguntas. José Manuel, a la jaula. ¿Estamos listos para un escape perfecto? Sí, sí. Eso, muchachos, desciense suerte. José Manuel va para la jaula. ¡Adi! Venga, José Manuel, con todo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. ¿Estás listísimo para arrasar con esta jaula? Estamos listos. No estamos nerviosos, ¿verdad? Un poquito, nada más. Pero eso no nos... Lo normal. Muy bien, entonces, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos, José Luis? Sí, sí. Venga, vamos a las preguntas por 10 segundos dentro de la jaula. La pregunta es... En la Biblia, el hermano de Caín se llama... Enoch, Abel, Isaac, Noé. No tengo idea. ¿No? Para el no tengo idea, tenemos comodines. Sí, pues, este... Sí, cambio de... ¿De rol? Sí. Perfecto. José Manuel. Sí. Ven para acá. Voy para allá. José Luis, vamos a la jaula. Venga, José Luis. ¿Vamos a tomar posición? Acá estamos. Ok, hermano. La pregunta es por 10 segundos dentro de la jaula. En la Biblia, el hermano de Caín se llama... Enoch, Abel, Isaac, Noé. No estoy seguro. ¿Qué quieres que hagamos? Cambiamos la pregunta. Venga. En la primera pregunta quemamos los dos comodines. Vamos por 10 segundos dentro de la jaula. Y la nueva pregunta con las mismas respuestas es... Es el personaje bíblico que sobrevivió al gran diluvio en un arca. Enoch, Abel, Isaac, Noé. Noé. ¿Es tu respuesta definitiva? Sí. Por 10 segundos dentro de la jaula, quemando los comodines, la respuesta es... ¡Perfecta! Tenemos 10 segundos, hermano, así que dirígeme a tu amigo. ¿Con qué quieres que se escape? Ya sal, ya sal. Sal, sal, sal. Sal, sal. Ahí está. ¡Eso! Muy bien. Tranquilo, esta salida salió caminando sin ninguna preocupación, con dos buenos regalos. ¡Claro! Tenemos por aquí un casco para la moto y miren, un micrófono. José Luis, ¿tenemos moto? No, no tengo moto. ¡Aca! Muy bien, chicos, pues en este escape se llevan 2,300 pesos en premios. ¡Muy bien! Ahí estuvo el primer escape, vamos a retomar posiciones y nuevamente vamos para la jaula. José Manuel, José Luis, ven al área de preguntas. Vamos por todo, ¿no? Sí. Sí, se puede. Antes de seguir con la siguiente pregunta, tengo que consultarte. Tenemos premios especiales, premios mayores que van ligados a desafíos. Ellos son la motocicleta, el set de televisión, el set de electrodomésticos, 15,000 pesos en efectivo, un viaje a Cancún para dos personas y un automóvil. Los 15,000 pesos. ¿El dinero? Sí, sí. ¿Para qué lo queremos? No sé. Nada más para tener una feriecita. Sí. ¿Sí? Para tener una feriecita tenemos el arrecuaco. ¿Tenemos alguna duda, José Manuel? No. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Has montado a caballo alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Dominas? Mande. ¿Dominas? No, obviamente no. ¿No? Ah, ok. Pero nos vamos a escapar con el dinero. ¿Quieres ver a tu brother de vaquero? Míralo. ¿Cómo ves? Vamos a las preguntas. Vamos a retomar nuestra posición. Por 20 segundos dentro de la caula y por el primer ingreso al cuaco, la pregunta es... Con esta técnica, la pintura se aplica por aspersión. ¿Olea? ¿Olea? ¿Acuarela? ¿Pastel? ¿Aerografía? ¿Aerografía? Desafortunadamente, para las ovaditas de barba ya no tenemos comodines, pero tenemos que jugárnosla. Sí, sí. ¿Quieres ir desechando opciones? Pastel no creo que sea. Ok. La aerografía suena por aspersión. ¿Qué podría ser? Creo que es acuarela. O óleo. Acuarela es más por agua, ¿no? Más que por aspersión. Creo que es óleo. ¿Esa sería tu respuesta definitiva? Óleo. ¿Sí? ¿Sí? Por el primer ingreso dentro de la caula. Vamos a buscar ese dinero en efectivo para tener una lanita extra. Por 20 segundos, la respuesta es... ¡Imperfecta! Era aerografía, hermano. Si ya la tenías, ¿por qué dudaste? Vi tu cara y me diste dudar. Cuando dije óleo, como que aceptaste la respuesta, no sé. ¿Me estás echando a mí la puta? No, 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 coges. No. Pero, pues, no sé. Pues, es que tal vez tú has aspersiado alguna vez con óleo, ¿no? No. Nunca. Vente para acá. ¿Qué tenemos que decirle, mi querido José Manuel? Vente para acá. Absolutamente nada. ¿Nada? No. ¿Tú qué me hubieras contestado? Aerografía. ¿Aerografía? Soy diseñador publicitario, sí. Ah, es que... Para esta pregunta necesitábamos el comodín. Eso. Muchas gracias, hombre. ¿Nos divertimos? Sí, sí, sí. De eso se trata, ¿no? Gracias. Vamos para abajo. ¡Adi! Muchísimas gracias, chicos. Nos la pasamos muy bien. Esperamos que ustedes también se la hayan pasado. Pero no nos enojemos, José Luis. Estamos bien contentos. Sí, no pasa nada. ¿Están bien? ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón!